Vuelvo a dejar de los dos y vos te vas a un lugar Vuelvo a dejar de los dos y vos te vas a un lugar Vuelvo a dejar de los dos y vos te vas a un lugar Vuelvo a dejar de los dos y vos te vas a un lugar ¡Muchas gracias!